El tiro de esquina por parte del equipo de La Luz, balón que subirá en cielo, caerá, se defiende todo Villa Española, Cardoso flotando en el punto penal, ojo con Cardoso, Carlitos Muela se saborea dentro del área, mete el balón sobre el segundo, palo, pelea, vira, rechazaron, penal, 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 penal para La Luz, una falta infantil de Amus, una falta infantil de Amus dentro del área, sobre el futbolista del equipo Merengue, será penal para La Luz en el minuto 41. La posibilidad para el equipo de Julio Fuentes de seguir arriba prendido en el campeonato. Lo tenía agarrado Amus a Roberto El Caco Hernández, no lo soltó más, y cuando vino la pelota, bueno, termina cayendo el zaguero del equipo de La Luz, el árbitro estaba mirando toda la incidencia, clarísimo penal que puede marcar la diferencia en un juego tan apretado. Penal por parte del equipo de La Luz está para darle a Aníbal Hernández, el número 16, muy charlado todo, específicamente entre los jugadores que le podían dar a esta pelota, le va a pegar, reitero, el jugador Aníbal Hernández, va a venir el remate por parte del número 16, va a venir el disparo en una instancia que puede llegar a darse, en el minuto 42 para abrir el marcador, una instancia que necesitaba La Luz porque el partido estaba bastante cerrado. Va a venir el penal, le va a pegar a esta pelota a Aníbal Hernández, suba los volúmenes de la radio porque acá puede haber noticias, Juanaujo, triunfo, triunfo el 16, le va a pegar a Aníbal Hernández, va a venir el penal por parte del equipo de Menengue, pateó al arco, gol, 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 desapareció Aníbal Hernández con un rebate cruzado, espectacular, nada que hacer para el arquero, viene arriba en el techo del arco, como este equipo de La Luz que sigue en lo más alto del campeonato, que está ganándole 1 a 0, Villa Española necesita volver al triunfo, lo sabe Julio Fuente, lo sabe Aníbal Hernández, lo sabe todo aquel futbolista que viste de blanco, que viste esta indumentaria, que dice que está peleando hasta el final del ascenso, La Luz 1, Villa Española 0, un gol al corazón del hincha y a la ilusión de seguir prendidos, con el sueño, con el sueño de subir a primera. La responsabilidad del capitán, de la experiencia del hombre de la mitad de la cancha, Aníbal Hernández tomó la pelota, clavó un zapatazo de pierna derecha fuerte, arriba, esquinado, por ahí lo termina adivinando Gabriel Araujo, pero era imposible para el guardameta, porque la pelota se termina clavando con tanta potencia arriba, que era inalcanzable La Luz, termina consiguiendo la apertura del marcador, prácticamente en la recta final del primer tiempo, en un juego tan parejo, un gol, que puede valer oro. Sport, 8, 90, más, mucho más. Van cambiando el pase nuevamente, hacia atrás, para que aparezca Amús, Martín Amús tocando nuevamente para Santiago Pérez, el 2 con el pelotazo arriba, Balón que termina controlando Tomás Lerman, la tiene número 26, va por la raya, levanta el centro, Balón que rebota, se pierde afuera, se da nuevamente el juego que lo hace rápidamente, Lerman, Lerman sobre banderina izquierdo, tocando para que aparezca Ríos, cambiando nuevamente para Lerman, va dominando en Tericútios, en Rodríguez, entrega hacia atrás, la piden por el dentro, por el jugador Pérez Pérez, cambiando para Ríos, que le puede dar al arco, ya sabemos lo que tiene para dar justamente el volante central, terminan cambiando para que vengan de la punta al medio con un remate al arco, que es un golazo. Gol, 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 de Villaspariola apareció el pibe, apareció el recién ingresado en el campo de juego con un amague perfecto, la Vuelva Giel para clavarla lejos, el arco que defiende Johnny Da Silva, Villaspariola decía que estaba en un trámite engañoso en el partido, parecía que en el terreno no estaba, que no circulaba, que no generaba, pero tiene estas cosas Villaspariola, en partidos cerrados se abren con golazos, y ahí apareció la Vuelva Giel para decir en este encuentro que Villaspariola no se rinde, para darle pelea a la luz, y que era un resultado mentiroso, que con este gol encuentran la igualdad, en 27 minutos, Villaspariola 1, la luz 1, la Vuelva Giel, el gol. Pero qué golazo del pibe Fajian, qué bien que agarró la pelota sobre el vértice del área grande, sobre el sector derecho, termina macando el cuerpo hacia adentro, y de pierna zurda, le pega con la cara interna del botín, arranca con una rosca espectacular esa pelota, hace volar a un Johnny Da Silva que se estira, imposible llegar a un balón que se clava sobre el ángulo superior derecho del arquero de la luz, y el equipo de Villaspariola, en 28 minutos del segundo tiempo, logra empatar el juego frente a la luz 1 a 1. Sport 890 más, mucho más.